Y mirá, mirá con... Perdón, 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 perdón. No, 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 no. Perdón, Pedro. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? ¿Qué haces acá, Pedro? Yo te voy a pasar un retorno. Se le voy a pasar un retorno. Paula, ¿es Peter o es alguien que se parece muchísimo? Ah, ah, puede ser. Es verdad. ¿Vos sos Peter o a vos te pareces a Pedro nada más? No, no, me parezco. Ah, dice que se parece. Yo te digo que lo que te parece muy real, José. ¿Qué hace Peter ahí? No sé si te está escuchando. ¿Qué hace Peter? Y bueno, todo el mundo me decía, cantás muy bien, cantás muy bien esta oportunidad. Y bueno, vine a probar suerte. ¿Cantás tema de Montaner? Sí. A ver, ¿nos podés cantar un poquito, Peter? Sí, acá toda la gente me va a ayudar. A ver. Vamos. Vamos. Tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Vamos. Vamos, viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Muy bien, Peter. Muy bien. Muy bien. Ahora, perdón, pará. Yo te digo, José, escuchándolo me parece que sí es Pedro. Sí, es Peter. Peter, hablando en serio. Sí. Peter, ¿cómo te ves este año en Bailando por un Sueño? Me parece, mirá, la otra vez, sinceramente, quise hacer unos pasos en la cocina, todo, y me di cuenta que soy muy malo, que no coordino. Ajá. Tengo muchísimo miedo, pero sinceramente, mucho miedo. Pero pará, ¿te tentó el Chasto Prada y Fede Hoppe para este año? No, no, todavía no. Pero bueno, hay rumores y yo por la duda del otro día practiqué, pero la verdad que me sale muy mal todo. Pero suponete que ahora mañana viene y te dice, mirá, la verdad, tenemos ganas de que esté, Marcelo, hablamos con Marcelo y tiene ganas. ¿Te gustaría vos o te da mucho miedo? ¿O querés vencer ese miedo? No, me encantaría, me encantaría bailar con una buena bailarina como Mónica, por ejemplo. Ah, está bien como Mónica. Hola. Hola. Lo perdimos un poco a José, no lo escuchamos. Pero lo que, claro, vos dijiste que me gustaría bailar con Mónica y yo no sé por qué, si se habrá ido a romper algo o qué, pero... Por ahí sé que cayó el móvil. Vos sabés que hoy estuvo hablando con Mónica y no le gustó nada que Mónica esté en el bailando. Me dijeron, me dijeron que... pero él tiene que estar orgulloso, es una gran bailarina con un cuerpo espectacular. Pero no hable después con Pedro porque no le gusta, él es celoso y si vos decís eso va a terminar rompiendo todo el canal. Bueno, pero él tiene que ser profesional, él se casó con una bailarina y tiene que aceptarlo. Claro, vos le podés dar consejos de cómo bancarse. Sí, 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 sí. Pero bueno, no, Mónica igual tiene muy buen carácter. ¿José está ahí o no? Claro, sí, seguro. Bueno, así que Pedro, ¿los podés cantar algo más? O sea, vos decís que para el bailando soy duro, voy para el cantando directamente. Sí, me parece que sí, pero ¿José se fue o qué pasó? Sí, ahí podemos saber qué pasó. Chicos, gracias. Hasta luego. ¿Por qué? Chau, 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 hasta luego. Gracias, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue el móvil, se fue. Chau, chau. Chau, Paulita. Gracias, Paulita. Buen laburo, ¿eh? Chau, Paulita. Chau, Paulita. Ah, sacó la cuaracha, sacó la cuaracha. Chau, Paulita. Paula, gracias. Ahí estamos viendo el ensayo. Mira la pinter ahora. Quiere bailar con Mónica. Qué cosa, ¿eh? Let's get one, two, three. Ahí estamos viendo... Traba. Estamos viendo justamente el ensayo donde está bailando Sillo. Donde está bailando Sillo. Estamos viendo la gran bailarina que es Sillo. La estamos viendo ahí como está bailando. En el ensayo, miren qué bien. Una excelente persona. Vean cómo la están agarrando, está impresionante cómo la agarran. Qué bien, ¿eh? Qué bueno sería que si Peter va bailando le pongan a Sillo, ¿no? Sería muy bueno. Ahí estamos viendo a Sillo, una gran mujer, que aparte es una bailarina histórica de Showmatch. Una gran profesional. Una persona divina. Una persona muy querida en este medio.